Bueno, mi gente, ¿y qué? ¡Generon! Bueno, ¿y tú qué hacéis aquí? ¿No hay toque de queda? Toque de queda, aquí no oyes nada, míralo. Está inmune el hombre. Bueno, y entonces nos lo vamos a pegar. ¡Está demorando, chico! ¡Bien! ¡Se emocionó! ¿Qué hubo, papá? ¿Ya está todo listo allá? ¿El ron? ¡No! Aquí no hay cuarentena y aquí no hay nada. Muchachos, nos vamos por donde Freddy, que ya todo está listo allá. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Cada acto trae una consecuencia. Piense que al contraer el virus, no solo expone su vida, también la de sus seres queridos. Es momento de reforzar los protocolos de bioseguridad. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden.